Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, gracias por elegirnos un día más y es que esta familia no para de crecer, no sois ni uno, ni dos, ni tres, cada día más y más personas siguen los contenidos del Club de la Buena Gente, vamos a tener que tirar un tabique o algo, porque vamos, si hace falta lo tiramos, pero cuanta más gente mejor. Ya está con nosotros en el plato del Club de la Buena Gente, Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, y esta noche sobre la mesa, atención, preguntas relacionadas con los contratos temporales y el fraude en la contratación. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más y recuerdo que el bufete Osuna tiene oficinas en Villamartín, en Ubrique y en Bornos, ¿correcto? Correcto. Y hay los mejores profesionales para resolver todos los temas que se puedan presentar en nuestra vida, ¿no? No tienen por qué ser laborales, sino puede ser de cualquier tipo. De hecho, somos un equipo que ahora mismo está formado por 18 abogados, o sea que más o menos intentamos poder tocar todos los temas y en ello estamos y creo humildemente que, en fin, que tocamos bien todos los temas, que tenemos expertos en todas las materias. En todas las materias, un equipo importante, ¿eh? 18 abogados. Que digas, tú tengo 18 abogados. Pues imagínate, qué miedo. Bueno, qué miedo no, en el sentido que qué bien que te defiendan, ¿no? Pero qué miedo para el contrario, en este caso. Los contratos temporales y el fraude en la contratación, preguntas a este respecto, quiere contestar Juan Carlos López. La primera, ¿afectan las mismas normas a toda la contratación temporal? Bueno, en principio podría parecer que sí, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que en la práctica las empresas privadas están sometidas a un marco, a una regulación, que es el Estatuto de los Trabajadores, que les limita mucho, en teoría y sobre el papel, la contratación temporal. Y, por otra parte, la Administración Pública, a la hora de contratar, pues ha elaborado una serie de leyes que eluden la regulación del Estatuto de los Trabajadores y les permite tener unas condiciones todavía más beneficiosas a la hora de contratar con carácter temporal a los trabajadores. ¿Qué tipos de contratos temporales existen para la empresa privada? Bien, pues los contratos que prevé el Estatuto de los Trabajadores, como contratos temporales, tendríamos el contrato eventual para la producción, por circunstancias de la producción. Este es el contrato más típico, es un supuesto que está previsto para cuando hay un pico de producción o cuando, por ejemplo, el ejemplo más típico que siempre pongo yo, cuando se acerca la Navidad y entonces las tiendas de ropa, los comercios, pues ante la avalancha de compras, tanto previo a la Navidad como después en la rebaja, pues necesitan aumentar su personal y contratan por circunstancias de la producción para esa campaña de Navidad. Ese sería un ejemplo típico de contrato temporal acorde a lo que prevé el Estatuto de los Trabajadores. El otro contrato que se prevé es el contrato de obra o servicio determinado, que es más bien para cuando una empresa tiene que acometer una circunstancia concreta que no sabe cuándo va a terminar. En el caso anterior se le puede poner fecha y aquí no se sabe. Se llama de obra o servicio precisamente porque uno de los ejemplos más típicos es el de una empresa constructora que la contratan para hacer una obra, una reparación y no se sabe cuándo va a terminar. Pues ese sería el supuesto de contrato de obra. Por otra parte tenemos también el contrato en formación, aunque el contrato en formación de por sí tiene para varios programas. ¿Por los pros, los contras? Por los pros, los contras, por la complejidad, pero bueno, podríamos decir que también es otro contrato temporal el contrato en formación. ¿Cuánto tiempo se puede estar contratado de forma temporal? Pues aquí depende del tipo de contrato. El contrato eventual puede estar contratado, la empresa te puede contratar durante, en un periodo de 30 meses, puede estar contratado un máximo de 24. Si en los últimos 30 meses superas los 24, automáticamente deberías pasar a ser indefinido. El contrato de obra o servicio, la duración máxima son los tres años prorrogables con la posibilidad de que los convenios colectivos aplicables le añadan un año más y se pueda llegar a los cuatro años siempre que quede expresamente recogido en el convenio. Y el contrato en formación son tres años también el máximo. ¿Por qué debe entenderse, Juan Carlos, que hay fraude en la contratación pública? Bien, pues ahí entramos en un tema bastante espinoso. Como decía antes, la Administración Pública no contrata por regla general siguiendo estas normas que he dicho, que afectan a la contratación privada. ¿Qué es lo que suele hacer la Administración Pública? Bien, pues te contrata en base a… es cierto, todo hay que decirlo, son leyes que expresamente permiten esa contratación porque es personal al que no le es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores. Con lo cual es personal que queda muy desamparado. ¿Qué es lo que hace la Administración Pública? Bien sea bajo la forma de una interinidad, bajo la forma de un contrato eventual, bajo, bueno, pues el llamamiento en bolsa. Lo que viene haciendo es, con bastante regularidad, contratar a gente durante años consecutivos, ininterrumpidos, en ocasiones 14, 15, 20 años, desempeñando el mismo puesto de trabajo, pero renovando el contrato cada tres meses, cada cinco meses, cada año, constantemente, sin posibilidad de consolidar su plaza. Porque normalmente se hace sobre unas plazas que no existen. La Administración Pública, en teoría, tiene la obligación de provisionar todas las plazas, cada puesto de trabajo tiene que existir en lo que se llama la relación de puestos de trabajo. Y, sin embargo, lo que vemos es que se saltan esta normativa y entonces te contratan durante años y años sin posibilidad de consolidar ningún derecho. No tienes derecho, en el momento que no te renuevan el contrato, te tienes que ir sin ninguna indemnización ni siquiera mínima. Claro, no te conviertes en indefinido. Es que, claro, no... Y estaría en fraude de ley. No adquieres ninguna estabilidad. Claro, ¿por qué estarías en fraude de ley? Porque, afortunadamente para los trabajadores, a pesar de que la legislación española no recoja todos los derechos que quizás debiera recoger respecto a los trabajadores, al menos en estos casos los que trabajan para la Administración Pública, la normativa europea sí ha venido a frenar este abuso, o lo que nosotros entendemos como un abuso, en la contratación temporal o de la contratación temporal. ¿Qué dice la normativa europea? Bien, pues lo que viene a establecer es que es ilegal hacer un contrato temporal para unas funciones que sean permanentes, de forma sostenida en el tiempo y si no se justifica. Es verdad que la norma es muy ambigua y lo deja abierto. Dice, no establece un límite. Entonces, afortunadamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí ha venido a establecer estos límites y desde luego una vez que ve que un trabajador lleva varios años encadenando contratos para el mismo puesto de trabajo, haciendo las mismas funciones, viene a decir que esto es abusivo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se le tiene que reconocer como indefinido. Entonces, lo novedoso y lo significativo de todo esto es que al tratarse de normativa europea, que está por encima del sistema de fuentes de las normas españolas, ha venido a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da igual que exista una ley española que permita tu contrato, porque esto es lo que siempre viene diciendo la Administración. No, es que yo estoy contratando de acuerdo a esta ley que me lo permite. Sí, es verdad, esta ley lo permite, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que da igual, que aquí lo importante es el derecho del trabajador y el derecho del trabajador a consolidar su plaza y, ojo, a que no se le discrimine, porque estamos hablando de un trabajador cuyo compañero de mesa, a lo mejor sí es funcionario, tiene una plaza ganada, probablemente va a estar ganando más dinero que él, trabajando las mismas horas y haciendo las mismas funciones, en el mismo equipo, todo igual. Y sin embargo el funcionario, normalmente, porque se le van a pagar una serie de pluses, va a tener una estabilidad y va a ganar más dinero sin que haya una justificación. Y se nos puede decir, bueno, es que habrá que sacar la plaza, preséntese usted a unas oposiciones y saque su plaza. Pero es que esto es falso, es que esas oposiciones no se están convocando. Ahora parece ser que se puede empezar a convocar, pero lo cierto es que con la tasa de reposición cero no se están convocando esas plazas, entonces se está forzando a esta precarización, a unos trabajadores que no quieren esta situación precaria, pero que quien la está creando es la administración pública. ¿Y qué sectores son los afectados? Pues prácticamente toda la contratación de la administración pública. Nosotros sabemos de afectados y tenemos clientes afectados y estamos litigando con el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, porque también los militares están sufriendo esta situación, bomberos, policías, ayuntamientos, o sea, es una práctica muy, muy extendida y que precisamente por haber estado tan extendida, lo cierto es que hasta ahora se ha entendido que es lo normal, que es lo que se ha hecho siempre y no se estaba peleando, es algo que se está empezando a hacer ahora. Hay que decir también como tema importante que toda esta gente de la que hablo, sus contratos de trabajo no se llaman contratos de trabajo. Para evitar la nomenclatura lo llaman de otra forma. Decirle a la gente que no se preocupe, porque es algo también que las administraciones están diciendo, no, es que tú no tienes un contrato, es que lo tuyo se llama, da igual, a veces se llama compromiso, a veces se llama, en fin, de muchas otras maneras, nombramientos también lo llaman, da igual. Es un contrato de trabajo, a los efectos que nos ocupan, es un contrato de trabajo y da igual cómo se llame tu contrato. Lo que no puede o lo que nosotros entendemos, y así lo está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que no te pueden contratar sin consolidar tu plaza. Te esté contratando la administración pública o te contrata una empresa privada. Es exactamente lo mismo. Bueno, tú ya más o menos has dejado caer qué dicen los tribunales europeos al respecto, pero los tribunales en España... Bien, ahí todavía hay cierta polémica, todavía no se han unificado los criterios. ¿Por qué? Porque el tema es novedoso, porque es un tema muy importante. Ten en cuenta que cada vez que cae una sentencia favorable, que están cayendo, pero cada vez que se dicta una sentencia favorable, se arma un revuelo. Porque imagina, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que nosotros ahora estamos ya en los tribunales contra el Ministerio de Defensa, nos han admitido esta semana varias demandas, esta semana anterior, varios recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio de Defensa. Imagina que el número de contratados de esta forma, por parte del Ministerio de Defensa, que en este caso la circunstancia es que los contratan hasta los 45 años. Una vez que cumplen los 45 años, se tienen que ir a la calle, con lo cual la situación de discriminación se hace todavía más evidente, porque están discriminando por razón de la edad. A los 45 te tienes que ir, lo siento. No, no se puede hacer eso. Lo importante, o no se debe, lo principal es el derecho del trabajador a consolidar su plaza. Entonces, claro, en el momento que una sentencia se convierta en firme y condena a una administración, imagina, se le desmorona todo el sistema de contratación. Pero eso no es culpa de los trabajadores y eso es lo que deben entender los jueces y hay jueces que lo están entendiendo. No es el trabajador el que ha provocado la situación y desde luego no es quien tiene que soportarla. Es la administración pública que ha estado contratando incumpliendo, según nuestro criterio, normativa europea, que es muy clara al respecto. Bueno, esa sería una de las consecuencias si los tribunales terminan dándole la razón al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Una de las consecuencias sería la que ha dicho Juan Carlos que al Estado se le viene el mundo encima, ¿no? Pero, ¿habría más consecuencias? Bueno, respecto al trabajador la consecuencia es que se le va a permitir consolidar el derecho que se le está negando. Que es la estabilidad, lo que todo trabajador quiere. Tener un puesto de trabajo consolidado. No hablamos más que de su derecho. No son consecuencias, evidentemente son consecuencias económicas, pero son consecuencias económicas indirectas, ¿no? Porque no vas a perder tu puesto de trabajo o, ojo, también porque vas a ganar en tranquilidad. Ten en cuenta que hay muchos de estos trabajadores que llevan a lo mejor que llevan a lo mejor 14, 15 años, los he conocido yo y que tienen que firmar cada mes un nuevo contrato. Entonces, cada mes les llega la angustia de no saber si van a poder seguir pagando la hipoteca, de no saber si van cuando llevan 14 años, cuando han demostrado sobradamente que saben sus funciones. sin querer tener, por supuesto, ningún tipo de problema laboral porque en el momento que un jefe la pueda tomar un poco más contigo o te conviertas en molesto, pues es que es muy sencillo prescindir de ti. Es tan fácil como no renovarte y llamar a otro porque no tienen que pagarte ninguna indemnización. Esto, a todas luces, nos resulta bastante injusto y contrario a, no solo a la ley, sino a la lógica. Sí, si no lo cojas por donde lo cojas, un despropósito. En fin, pues el tema de esta noche, los contratos temporales y el fraude en la contratación. Juan Carlos López, abogado del Bufeto Osuna, ha respondido a todas las preguntas que le hemos planteado, pero si necesitáis a profesionales auténticos, profesionales que os saquen del apuro, del mal que estáis pasando en cualquier aspecto de vuestra vida, los tenéis en Bufeto Osuna, en Villamartín, en Ubrique y en Bornos. Y Juan Carlos, volver al Club de la Buena Gente pues en un par de semanas. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Y nosotros nos vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego volvemos para aprender a bailar sevillanas o al menos lo intentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!